Bueno, el tema es Docker como herramienta de automatización, nuevamente. Habíamos visto las estadísticas sobre el uso de Docker del 2016. Bueno, lo importante de aquí era que Docker, bueno, su principal uso es para desarrollo de aplicaciones y para llevar esas aplicaciones a ya sea ambientes de develop o producción. Vimos las cosas que las empresas que se acercan a Docker buscaban lograr y de esas, las más importantes, la portabilidad de la aplicación y el control y la externalización. En este caso para usar Docker como herramienta de automatización de procesos. Les presentaba un pequeño problema de una empresa que recibe, se sube en un servidor FTP, el cual debe de cargar a su base de datos. Y bueno, es la arquitectura más o menos de cómo salía el problema. Bueno, los servidores FTP, un bastión para no tener acceso directo a la base de datos y nuestra base de datos. Y les preguntaba qué soluciones proponían de este lado. ¿Cómo te llamas? Sergio nos presentó una solución. Que al parecer él tiene... Bueno, en su empresa presentan este problema. No sé si alguien tenga alguna otra solución. Que se les ocurra. Rápidamente. Bueno, coincidentemente la propuesta de solución que él dio, pues era utilizar un script, que realiza la descarga del FTP, el procesamiento y la inserción de los datos. Bueno, eso ya es... Yo ocuparía una herramienta para conservar una sesión abierta de SSH, en este caso Screen, que te permite volver a ver los outputs. Y obviamente utilizar ChromeTab para ejecutar el proceso de todos los días, en este caso a las 8 o cuando lo tengas que ejecutar. Por ahí, si llegara a fallar el proceso que ustedes utilizan, ¿Cómo encontrarías los logs? ¿De qué falló? ¿De qué falló? Bueno, entonces vemos que este problema tiene una solución y no necesariamente tendrías que ocupar Docker. Entonces, ¿Cómo por qué utilizaríamos Docker para esto? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien? ¿Alguien? O sea, ¿cómo? Oye... ¿Qué voy a hacer? Esa es una... Ok. Ok. ¿Alguien? ¿Otra razón? Bueno, aquí va la razón por la cual yo empecé a adoptar el uso de Docker para estas soluciones. Ahorita tú ya supongo que tienes tu script, pero ese script tiene dependencias. Si tú quisieras de pronto o tuvieras que destruir o actualizar ese servidor en el cual corres ese script, tendrías que volver a estar instalando las dependencias de tu script para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes eso en Docker, la única dependencia que tendrías sería Docker y volver a hacer, si acaso, tu ChromeTab que haga un Docker Run y ya tendrías nuevamente tu servicio arriba. Ahí va. Otra, el manejo de logs que les comentaba. Docker se encarga de eso por ti. Entonces, tú ya no tienes que preocuparte o poner una... ¿Cómo dices? Una aplicación que te vaya manejando los logs. Basta con dar un Docker PS-A, buscar el Docker que tuvo el error, sacar el ID y poner Docker Log el ID y te va a arrojar los logs. Entonces, te quita trabajo a ti, te lo facilita Docker. Y, bueno, ahí está. Ahora, también, por ejemplo, si este es un problema muy sencillo que solo podrías resolver una sola etapa. Hay problemas de este tipo, donde necesitas hacer etapas, no sé, transformación de datos o dependiendo de los problemas, necesitas... Bueno, las etapas... Luego, no son desarrolladas por la misma persona. Entonces, Docker te facilitaría integrar las etapas. Y puede que tú lo hagas tu parte en Python. Él haga el Shell Script. Pero, si los dos saben ocupar Docker, cualquiera podría hacer el Docker Run de la etapa anterior a la tuya y poder probar e integrar este código. Y, bueno, lo que les comentaba, el acceso a los logs, el control de las dependencias que nos facilita Docker y replicarlo en un nuevo ambiente. Si es necesario reutilizar estos contenedores, a lo mejor ciertas etapas se ocupan para otro problema, ya nada más las integras. Y, bueno, nosotros ocupamos... En Datango ocupamos esto para juntar esas etapas de diferentes contenedores en procesos que necesitamos automatizar. Ocupamos una herramienta que se llama Airflow. No sé si alguien la haya escuchado. Airflow te permite generar workflows donde tú vas estipulando qué container se va a ejecutar después de cuál. Con sus parámetros de entrada y salida. Y, bueno, creo que ese sería el final de mi presentación.